En aplastante mayoría, el electorado latino favoreció al candidato demócrata Barack Obama sobre su contendiente republicano, Mitt Romney, 71% para el demócrata, 27% para el republicano. Mark López, autor del reporte del Centro Hispano Pew, explica las posibles razones. Por ejemplo, con la acción diferida de la ministra de Barack Obama, hay mucho apoyo entre los latinos por este programa, pero también después del programa, la opinión de los latinos sobre los demócratas aumentó mucho. De acuerdo a una encuesta del Centro Hispano Pew, 61% de los latinos piensan que los demócratas son los mejores para la comunidad latina y solamente 10% dicen lo mismo sobre los republicanos. El análisis del Centro Hispano Pew también encontró que los latinos conformaron el 10% del electorado general, un aumento del 9% con respecto a 2008 y 8% para 2004. Entre el electorado hispano, el presidente tuvo fuerte apoyo de los subgrupos demográficos más importantes, aunque sí se registró una brecha de género, así como en el electorado en general. 73% de las mujeres latinas votaron por Obama, mientras que un 65% de hombres latinos lo apoyaron. El porcentaje de voto latino a nivel nacional para Obama es el más alto visto por cualquier candidato demócrata desde 1996, cuando el presidente Bill Clinton obtuvo 72% del sufragio hispano. En los estados clave, el voto latino también fue crucial. Fue muy importante, particularmente en los estados que son claves como Nevada, como Colorado y también como Florida. En estos estados, el apoyo para Barack Obama fue grande y en Colorado y Florida más grande entre los votantes latinos en comparación con el 2008. En este reporte, el análisis de consulta a boca de urna se limitó a dos estados. Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin. En Washington, Liliana Henao para La Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!